¿Quién es el que me gusta, Peter? La señorita. ¡No estoy! No, no le va a hacer un desplante a su admiradora. Cúbreme, Peter, por favor. Fue un chocifú, además, ni siquiera sé qué es acá. Pórtese como hombre. Asuma la consecuencia de sus actos. No, jamás para eso estás tú. Si mi mamá y la nona la ven, no quiero ni pensarlo. ¿De qué es amiga tuya? Eso es. ¡Tu trampa, Peter! No. ¿Cómo? ¡Hola, Nico! ¡Ya te vi! Je, 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 ey. Tú. Yo. Dale, sí. ¡Guau, Nico! ¡Qué chéveridísima! ¡Tu casa es lo máximo! Sí, sí, bonita, ¿no? Bueno, ahora que ya la conociste... ¡Es más! Aquí podemos hacer unas reúres recontra chéveres. Yo puedo llamar a las chicas y... Ay, Nico, dime que si se puede, porfi, ¿se puede, porfi? La verdad que no es tan grande. No sirve para hacer fiestas, mi casa. La terraza es bien grande. ¿La terraza? ¿Tienen terraza, Nico? Tienes que enseñarme la terraza, por favor. Vamos a la terraza. Ay, es que la capa de Ozona nos está matando. Ay, ya lo sé, hija, me cuidaré mejor, pero por mí, no por nadie. Ay, mentirosa. Lo haces por el Mariano. Ay, sí. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. ¡Hola! Nico, nos presentas a... Su amiga. Porque solo puede ser su amiga, ¿no? Sí, sí. Mamá, ella es Verónica. Y sí, solo somos amigos. Amigos. ¿Amigos? Sí. Ay, ya, ya entiendo. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo le voy? Qué linda. Su hijo es todo un caballerito. Soy su abuela. Es mi nona. Ella es mi mamá. Pero qué regía que eres lo máximo. Me encanta tu shape. Mira tu barriga, no tiene nada. Yo quiero llegar así a tu edad. Verónica, ha sido un gusto tenerte. Ven cuando quieras. No te preocupes, Nico. Ya entiendo. Me retiro. Pero no te olvides lo de la fiesta, ¿ya? Yo voy llamando a las chicas. Chao. Chao. Un gusto. Que estén bien. ¡Hola! ¡Chu, chu! ¡Chu! ¡Hola! ¡Chu! ¡Chu! ¿Qué fue eso? Eso es solo una amiga, mamá. Nicolás. ¿En qué te has metido, bebé? Espero que eso sea solamente una amiga. ¿Cómo crees, mamá? Ella ni siquiera es mi tipo. ¿Qué va a ser mi tipo? No. No. No.